¿Qué es lo que tú eres, mamá? Marito ¿Qué es lo que pasa? Seguí tirando el lavado Ey, amigo, piensas que a mí me va a dejar mudo Tranquilo, no, boludo, ven, lucha, pongo un escudo Tranquilo, es alta como un canguro y sin apuro Viene mi cocudo, como le digo, le da, te quiero Ven, seguí la modalidad, ¿por qué te pasa, hermano? Vos te pones el escudo, pero ¿qué pasa? Que yo soy apartano, y tengo la espada Te saco la escuela y te la juego, hermano Yo, yo, me lo saca, tranquilo que salpa O sea, a mí no pasa nada, me parece que es maraca Lo tapa y cae en la trampa, me parece sin la capa El vampiro, tranquilo que me inspiro Ha llegado el pupilo con el frío Me dice maraca, pero ¿qué me está tirando? Yo vengo a complicar y acá ya te voy acotando Lo siento, la gente ya lo está viendo Que va para afuera, mi hermano, yo paso a la segunda ronda La gente me está viendo, porque yo estoy compliciendo Pero solo con mi estilo apropiado Que te ha dado, brinco lo he labrado Está trito comprobado El público me escucha, rima escucha Pero mi rima está, por saber la lucha Martín y sin capucha No estoy contando mi rima No estoy contando mi rima ola Tiempo ¡Venga! 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 Tiempo ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias por ver el video!